Whatsapp a la ciudadanía. Puigdemont ha vuelto a España, pero ahora no sabemos dónde está. Está muy escondido y mucho escondido en la casa del vecino del alcalde. Ha venido Puigdemont, pero ahora está escondido y tiene un huevo colgando y el otro huevo lo mismo. Puigdemont es un escapista como Houdini o David Copperfield. Como un buen mago, te echa un polvo y desaparece. No había visto una desaparición tan espectacular desde hace 65 millones de años. Pero qué dices si los dinosaurios no existían. Eran gallinas con esteroides. A lo mejor Puigdemont está conmigo en Abu Dhabi. ¡Feliz Navidad! Pero si Puigdemont ha pisado suelo español, ya tiene que tributar en el IRPF al 82%. Ahora es un superhéroe. Ya no es Puigdemont. Es Puigdemont. Ese ahora está repartiendo piquito. Después de pisar Cataluña, he comenzado a mirar coles. Coles de Bruselas. Detel Pues Bueno, hasta ahora ya está. ¡Gracias!